¡Hola caminantes de YouTube! Estamos aquí en una nueva serie de Minecraft y como estáis viendo aquí la flipada de este mapa, aquí tenéis a Zeldukes, que ya os dije que era un amigo con el que quedé y tal, que viera su mapa. Y bueno, dejo que se salude un poco. ¡Hola caminantes de YouTube! Tenía muchas ganas de decirlo así. El tema es que, bueno, vi su canal, por casualidad me mandó un mensaje y fui a ver su canal y vi que tenía un episodio grabado en un mapa que era este. Y me quedé en plan, what the fuck? Y dije, no, 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 yo tengo que avisarlo. Entonces le pregunté si, bueno, si le molaría grabar conmigo y tal en el mapa ese y me dijo que sí. Y dije, bueno, vale, perfecto. Y aquí estamos, ya veis que rayada de mapa. La verdad es que es alucinante. Y bueno, voy a dejar, me voy a callar un poquito ahora y voy a dejar que Zeldukes también va a grabar para su canal. Os voy a poner muy importante en la descripción del vídeo su canal, para si queréis ir a ver su vista o suscribiros o si os callo bien, pues vais allí, os suscribís y veis sus vídeos que además molan bastante. Muy bien, muchas gracias. De nada. Hola, ¿qué tal chavales? Volvemos a estar aquí en este mapa SkyGrid, que como visteis el primer episodio que hice hace un tiempo, lo he pues puesto porque tengo una sorpresita para vosotros. Y es que tengo un invitado muy especial, aquí está. Hola, caminantes de YouTube. ¿Qué tal? Nada, aquí estamos. Pues nada, os cuento un poco la historia. En el especial 100, que me hacía mucha ilusión que él lo viera, le mandé un mensaje privado, lo vio, le dio like, etc. Y se ve que vio este mapa, que hacía un día que lo había subido, y le gustó tanto que me dijo, hostia, tío, pues si quieres podríamos grabarlo juntos, que me hace ilusión. Y aquí estamos. Ya ves. En principio, quedamos en que vamos a hacer los retos que nos vayáis dejando vosotros y sus suscriptores. Ah, es verdad, eso me olvidé de decirlo yo, es verdad. Bueno, ya lo tenemos dicho. Y nada, como nos dejaron unos cuantos retos en mi primer vídeo, vamos a empezar con ellos. Que bueno, lo primero va a ser hacer una casa, digo yo. Sí, más bien, sí. Y sobrevivir. Sí, una plataforma donde estar, por lo menos, ¿no? Sí, esto lo he hecho con el Server Bookit para tener un respawn, porque al ser un mapa single player, digamos, cuando nacías después de morir, te volvías a morir y era un fail. Sí, así que, vamos allá. Va, va. Bueno, pues el tema... ¿Cómo hacemos? Yo es que no sé ni cómo empezar. Pues nada, no querías un reto de parkour, aquí lo tienes. Sí. No puede ser... Vale, primero voy a coger este cacho de lana, a ver si me caigo en lo de abajo, con suerte. Oh, yo no puedo coger hierba, ¿por qué? ¿Esto qué es? Tierra, pues tierra. Yo... Ah, mira, mira, voy a hacer una cosa. Vamos a romper este cuadrado. ¡Oh, no, tío! ¿Me cachis? ¿Sabes lo que voy a hacer yo? Tenemos una base de tierra, de hierba ahí, y por si nos cayésemos... Porque hemos quitado dos que están cerca del respawn. Bueno, ya me está trolleando el ratón, ¿ves? Hostia, el tema es que lo complicado es empezar, tío. Después cuando tienes una estructura, más o menos... Sí, de ahí ya no te mueves. Porque bueno, el mapa tiene un par de retos, que es encontrar el nether, se ve que hay una puerta del nether en esta locura. Hostia. Y también está con la misma distribución. Fua, chaval. O sea, un nether así debe ser impresionante. La verdad es que sí. Vale, vamos a pulsar. Oh, ya tengo uno de lana. Sí. Vale, yo voy a hacer la tática del cebo, tío. La de ir picando y quedándome la de abajo, tío. Lo que... Oh, vale. Es que ahora ya... Un gran fail, tío. Voy a... Voy a hacer una cosa. Verás, veo como saltas por ahí. Voy a cambiarle las pilas al ratón, porque esto... O soy las pilas, o soy yo. No sé. Hostia, no veas, chaval. Oh, oh. Míralo ahí. Me queda una telaraña, tío. La telaraña solo se rompe con la espada, ¿no? Oh, casi me caigo. Sí, sí, esto no rompe, tío. Me quedé troleado ya, tío. Nada más empezar y me trolean, tío. Esto ya es... A mí me pasó. En el primer episodio yo lo mismo. Igual, igual, ¿eh? Vamos. Venga. Cáete, 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 cáete. Uepa. Manejas el tiempo, ¿verdad? Sí. Sí, manejo, manejo. Oh, lana. Hay que ir a por más lana para hacer las camitas. No, son pilas de tamaño grande y yo las tengo pequeñas. Madre mía. Pues nada más. Vamos, lo que voy a hacer para coger esta lana es utilizar esto ya. Uf, si hago esto, a ver si la cojo así sin caer. No, no. Se fue... Ah, no, estás ahí. No, pero si me cayó la lana, tío. Diga yo, a ver si impulsando el sieve. Joder, que tengo restos. Vale, vale. Yo lo que veo es... Ahora caigo yo en la red. Lo que veo es que tenemos que coger madera, o sea que me voy a arriesgar. Ah, no. Prefiero mochi. Puedo hacer esto también. Así. Sí, con madera pues coges uno y tienes cuatro. Claro, tienes cuatro. Es lo suyo. Ok, vamos aquí. Uno de los retos que me ha gustado porque parece fácil, pero tiene su complicación. Es llegar hasta arriba del todo. Hostia, ojo, eh. Hay que coger madera a punta para, tío. Vamos a seguir a Bray que tiene un cabrito. Vale, quiero madera, madera, madera. Mira, en tu cabeza tienes algo que es bastante importante también. ¡Eh! Ah, chaval. Desde aquí abajo parecía que me tiras la cabeza dentro de la sandía, tío. Y me quedo todo flipado en plan, ¿qué? ¿Cómo hace eso? En serio, tío, qué flipada. Vale, fe, fea. Y con la... A la madera, mira, mira, mira a tu lado, a la izquierda. Oh, aquí tengo guillo. Si no me caigo, claro. Oh, 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 mira todo madera. ¿Dónde, dónde, dónde? Mira dónde estoy. Oh, ya, chaval. Oh, sí, 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 sí. Todo madera hacia abajo, sí, señor. Es la clave. Oh, se me ha caído uno. Está aquí, está aquí. Vale, vamos a ver. ¿Sabes qué voy a hacer? Ah, bien pensado, bien pensado. La verdad es que uno no sabe hasta dónde dejar de picar. Ya, la verdad es que te quedas un poquito en plan, ¿qué, qué? ¿Sigo, paro, no? Vale, voy a hacer una cosa. Y una cosa mala de picar hacia abajo es que te puedes encontrar un desto de lava. La verdad es que... Vale, vamos a picar esto. Bueno, ir dejando en los comentarios y tal si os está molando la serie. Bueno, la verdad es que tiene muy buena pinta. O sea, al empezar, bueno, es un... ¡Ohala, me cachi! Se me cayó un cacho de madera. ¡Ah! ¡Ah! Tengo un gato en los pantalones. Tío, me cago en todo. Oh, un cofre. Ahora, que se ha olvidado decir que en el mapa hay cofres. ¿Ves? Aquí... Bueno, aquí están muy lejos para verlo. Y creo que no me voy a arriesgar a saltar. Tengo cuatro de madera, así que vamos allá. No me he caído ninguna vez todavía, ¿eh? Yo tampoco, es raro. O sea que no voy a decirlo mucho, por si acaso. Toquemos madera. Bueno, tocando madera estamos. Sí. O lo intentamos. Nos hicimos una pequeña estructura aquí ya, ¿eh? En plan de caminos. Miras, 17 de piedra. Oh, pues podemos hacer aquí ya arriesgarnos y hacer una estructura, ¿eh? Un brote de árbol, que tampoco está mal. Mira que locura, un huevo de ghast. Joder. ¿Para qué quiero un ghast? Y aquí un huevo de vaca. Vale, voy a hacer, voy a hacer, voy a hacer. ¿Tienes uno de madera? Sí. ¿Podemos hacer una caja de... Ah, no, madera no. Espera, espera, espera. Que tengo aquí... Lo que lleva siendo... Está troleando. Está mal el rato. Vale. Me ha troleado. Me ha troleado. Le estaba dando cajúscula, tío. Dios. Con las 17 de piedra, venga, con la leche. Hostia, chaval. Qué mala suerte. Y ahora, ahora en contra T, ¿sabes? Mi masquis es el rollo para llegar hasta aquí ahora, tío. Me suicido. Me suicido. A ver, debería verte, más o menos. Porque hemos escogido... Sí, vale, yo ya te veo. Sí, ¿dónde estoy? Sí, ¿dónde estoy? Sí, ¿dónde estoy? Sí, ¿dónde estoy? Ah, ya te veo. Ah, ya te veo. Un puntito. Un puntito saltando. Un puntito saltando. Vale, ya te veo. Vamos a ver si llegamos. Va a ser posible sin morir. Y se está haciendo de noche. ¡No! Se está haciendo de noche. Uf, uf, ¿qué haces, Bray? ¿Qué haces? Madre mía, chaval. ¡Uf, uno de madera! Me acabo de liar, ¿eh? Pues me he caído. Pues me he caído con 13 de madera y 16 de piedra, tío. ¡Qué rabia, chaval! Y con el brote del árbol, me cago en la leche. Lo tendría que haber dejado en él. ¡Oh, oh, no! ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto es un horno? Venga. Ah, no, un pistón. Me voy a hacer una cajita de crafteo. ¡No! ¡Uf, me quedan dos corazones, eh! Te lo puedes creer. Yo lo que voy a hacer, ¿sabes qué es? Es que... No, el tema es... Molaría ir picando hacia abajo todo el tiempo. Entonces, una vez casi llegas abajo, ya tienes bastantes cosas, ¿no? El tema es volver, tío. Sí, te la base abajo del todo, ¿no? Es que el tema es volver. Es que estamos a la altura. Estamos más alto que las nubes. Así que, como tú dices... Venga, yo voy a darle hacia abajo. Vamos a darle hacia abajo. Hasta que se pueda picar, claro. Porque ahora ya, por ejemplo, ya no puedo picar más. Uf, madera. Me tengo que arriesgar. ¡No! ¡No! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Uf! ¡Uf! Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Vale, ahora ya me puedo hacer un pico y ya puedo picar la piedra normal. ¡No, no, no! ¡Ah, te cogí las cosas! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Qué bueno, tío! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Ah, genial! Me dice tres de acilla. ¿Cuatro? Tres. ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! Vale. Lo que voy a hacer es... ¿Me ves? ¿Desde dónde estás? Eh... Eh... Más o menos sé dónde estabas. O sea, hemos bajado por aquí. Bueno, lo bueno es que mientras vayamos así hacia abajo y no giremos mucho, lo único que hay que hacer después al venir desde arriba es venir hacia abajo. Exacto. No te meto un guay, guay, guay. Vale. Pues ya tengo para hacerme un piquillo. ¡Uf! El tema... Ah, vale. Fijaos. Voy a hacer aquí la mesa para ser un poco rata. Lo raro. Lo malo es que ahora no sé... Bien, bien. ¿Dónde estás? Tú baja. Tú baja. Te bajaste demasiado. Otra vez. Sí, sí. Son las ansias. Te bajaste un poquito demasiado. No. Aquí hemos roto todos los bloques hacia abajo. Vaya hostia que hay. Vale. ¡Oh! Claro, luego si vas rompiendo todo hacia abajo es más difícil bajar por el mismo sitio. Esto es un troleo, tío. O sea, me hago un pico para poder picar cosas cuando se pongan debajo y me aparece obsidiana. ¿Sabes? O sea... Esto ya se está pasando un poco, eh. Vale, vamos a ver. Pues vamos a... Ahí enfrente que además hay lana. ¡Ay, perfecto! Sí, tengo melón. ¡Uf! Yo tengo dos de lana, eh. Uno más y ya me puedo hacer una camita. O sea... Sí, una era mía. Ya, también. Creo, no sé. Es verdad eso de que... Si, por ejemplo... Sabes que cuando estáis dos en un server para dormir tenéis que estar los dos en la cama. Exacto. Sí. Exacto. Pero me dijeron que si te metes... O sea, si te metes en la cama y el otro no... Y te sales... Se supone que te hace el respawn en la cama. Es verdad. Eso creo que sí. Eso creo que sí. No... No soy... No te lo diría 100% seguro. Pues hay que probarlo porque si es así puedo hacerme yo la cama, spawneo y después ya lo único que tienes que hacer es teletransportarte hacia mí. Y ya tenemos el respawn. Exacto. Cuando tenga la cama, me dices... Vale, pues voy a por lana que hay ahí enfrente. Y si la encuentro... Lo ideal sería encontrarte. Y no morir otra vez. Porque me quedan tres corazones. Uf, hostia. Pero aquí hay la hostia, lana. Mira, tengo uno de lana para mí y tres para ti. Perfecto. ¿Ahí ya tiene la cama? No, no la hice aún, pero bueno, ya cogí lo que... Vale, otra telaraña. Qué amable que eres entonces, tío. Tienes tres para ti y una para mí. No, no, no. Que hay ahí. Uno, dos, tres... Bueno, aquí cerca digo, que veo. Cuatro. Cuatro cerca, aquí al lado justo. O sea, que guay, tío. Bueno, yo voy pasito, pasito. A ver si te encuentro. Lo me gustaría encontrarte antes de terminar el vídeo. O si no, te... Bueno, hago una pequeña plataforma y te traigo. ¿Te vienes? Sí, también. Sí, también. Mira, ¿sabes qué? O mejor no. Me iba a tirar al agua ese que está bajando, pero uff. Si me caigo será un fake. Ah, me parece que ya te veo. Ya te veo. Estás bastante abajo, pero ya te veo. Y veía a romper piedra a mano. A puñetazo limpio. Vale, pues tengo cuatro de lan. Y ese podría cogerlo... Me arriesgo, me arriesgo. Ay. Venga, 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 venga. Va, 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 va. Vamos, vamos. Vamos. Sí. Sí. Perfecto. ¿Ya me ves? Eh... Eh... ¿No? Estoy... Estoy un poco arriba todavía. Pero poco a poco. Vale, tengo cinco de lana. Me queda solo uno, tío. Estoy justo encima tuyo. Estoy justo encima tuyo, prácticamente. Veo el nombre, por lo menos. Joder, pues yo no veo nada. Una librería. ¡Qué útil! ¡Qué útil! Sí. Vamos a ver. Ojalá. Empieza a hacer la casa alrededor y tendrás decoración. Vale, pues ahora lo que voy a hacer es... Oh, sí. ¡Uff! ¡Ojo! Ahora estoy justo, justo, tío. Vale, me vine aquí porque pensé que era lana y es hielo. O sea... ¿Ah, no? Mira, ¿ya me ves? Estoy arriba. Pues... Estoy cayendo muy lento. Creo que... ¿Estás metido en una telaraña? Sí. Sí. Sí, ya te veo. Vale. No se romperá antes de que me caiga, ¿verdad? Vamos a ver. Estás hecho un crack, eh. Con el parkour. Ya ves, tío. Tantos mapas de parkour que me hicieron. Que al final... Lo que pasa es que no sé por qué. Estoy rompiendo lana y no la cojo. No sé por qué. No me expliques. Vale. ¡Oh! Mira, metal ya por aquí. ¡Uff! ¡Uff! Vale, esto no lo puedo romper. Vale. ¿Qué coño estoy cogiendo aquí? Espérame, espérame. ¡Ah! Ya te veo. ¡Sí! ¡Joder! Estás ahí entretenido. Vale, aquí hay dos de madera juntos. Es la clave. Es la clave del vídeo de hoy. Sí, sí. Aquí ya tengo uno. Llevo seis encima tú. Llevo seis encima tú. Aquí hay otro. Perfecto. Aquí hay otro. Vale, pues podríamos... Es que me falta uno solo. Y obsidiana. Voy a hacer... Voy a hacer la casa alrededor de la obsidiana. Hostia, que el metal... Ah, el metal, sí. El metal sí que se podría picar con la madera. ¿No? ¿No? No. No, me parece que es con la piedra. No, me parece que es con la piedra. Ah, me cachis. Vale, pues... Diamante. Hay que quedarse cerca, ¿eh? Sí, sí, sí. Hay que quedarse cerca de aquí. Y de este... Bien. Voy a hacer una base aquí. Y este gran chorro de agua. Tendremos, por lo menos. Vale. Tengo cinco de lana, tío. Me hace falta uno más. Adiós. Adiós. Mira, mira, ahí. He tirado uno de arena. Me arriesgo, me arriesgo. A ver, ¿dónde estás? Aquí, aquí. Esto es madera, que me viene muy bien. Y ahora la arañita esta venga, venga, cariño. Vale, tengo seis de lana. Vale, vale, ya está, ya está. Ahora sí hay que hacer las estructuras. Dime que me ves, porque no te veo. Sí, te veo, aquí abajo. Justo debajo. Ah, mira. Ah, mira. El parro y me muerde. Me está troleando otra vez el ratón. Me cago en la... Vaya troll. No, no bajes más. No, no bajes más. Ya voy a dejar aquí el tema. Hazme una base ahí, por si acaso caigo. Voy a preparar la madera. Ok. Y vamos a hacer alrededor... Mima, el tema es como me caiga yo ahora, entonces... Ya sé qué voy a hacer. Voy a dejar aquí la lana... No, no me arriesgo. No, no, no. No, no me arriesgo. Venga, yo voy a hacer una base aquí. Venga, yo voy a hacer una base aquí, ya. Ah, perfecto. Pues te coge otro color ya, eh. Sí, sí, sí. Coge otro color. Ole. Somos independientemente... Qué bien, tío. Vale, esto ya es otra cosa, ¿ves? Vale. Justo para terminar el vídeo. Sí, sí, la verdad es que sí. Dos minutos tiene que acabar esto. Y mira, hasta se está poniendo el sol. Madre mía, tío. Sí, sí. Está esto genial. Y ahora cuando cortemos, me cargaré el ratón. No sé por qué me está haciendo esto. Voy a sincronizarlo otra vez. Vale, lo que voy a hacer... El otro día se me desincronizó solo. Increíble. Voy a hacer una cosa. Voy a coger esta madera y como bajo justo aquí, ya subo. Con esto. Aquí. Perfecto. Vale. Un poquito más. No tan de mierda. Ahora cuando cortemos, buscaré pilas. Porque esto no puede ser. No te puedo ni mirar. Ah, mira. Me voy a hacer la caja de crafteo y ya la ponemos aquí en un lado. Ah, vale. Perfecto. Iba a hacerla yo, pero es que no me ha dado tiempo. Oh. Oh. Maldición. Ostras, a mí esta arena me da un poco de miedo. Como se caiga. Es algo que me extraña. ¿Cómo fueron capaces de poner la arena así parada en un bloque solo? Pues no tengo ni idea porque en el creativo tampoco te deja. Así que deben usar algún programa. Qué guapo, tío. Este mapa es increíble, tío. Bueno, pues chicos, chicas, vamos a acabar aquí el episodio de hoy. Nada, dejadme en los comentarios si os gusta, si no os gusta, si queréis que hagamos algo en especial o algo así. Y bueno, nada, aquí se queda el episodio de hoy. Ya sabéis, si os gustó el vídeo, like y favoritos que ayuda. ¿Mucho o no? Muchísimo. Y un saludo. Nos vemos. Un placer. Un placer. Perfecto. Acabado.